La luna venó a la fragua con su pobre santo en nardos El niño en la vida diga El niño la está mirando En el aire compabido Vuelve la luna a sus rasgos y enseña al hombre va y pura Sus sueños del duro estaño Oye, llana, llana, llana Se me lloran los titanos Harían con tu corazón Collares y años blancos Niño, déjame que baile Cuando ventan los titanos Que encontrarán sobre el yunque Con los ojellos cerrados Oye, llana, llana, llana Oye, llana, llana Que ya siento sus caballos Niño, déjame, no pices Mi blancor albedonado El guinete se ha cerrado Tocando el tambor del piano Tocando el tambor del piano El guinete se ha cerrado Y los ojos entornados Como cantan la jovena Como cantan en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Dentro del fraco de oro Dando gritos Los titanos En la arena En la arena En la arena Está brillándolo Los titanos Algunos sacr… También pronuncia Los titanos Ay droit Popa Chau Traducido Bueno Cuando Patra Mi Agred Ro Gracias.